En muchas comunidades, los arqueólogos son vistos como huaqueros que durante años han excavado tierras sagradas y se han llevado sus objetos milenarios. A estos y a otros prejuicios se enfrentó Diomedes Izquierdo, un arhuaco orgulloso que se convirtió en el primer indígena con un título de arqueología de Colombia y, según su propia investigación, también del mundo entero. Diego Rubio recorrió la Sierra Nevada con el hombre que promete revolucionar la forma de practicar la arqueología en los territorios sagrados. Los mismos profesores del territorio nos enseñan o nos comparten la historia de Cristóbal Colón o la historia occidental. Y muchas veces descuidamos sobre la historia de nuestro territorio, entendiendo que cada espacio de nuestro territorio tiene una memoria, tiene su propia historia. En el mundo hay más de 5.000 pueblos indígenas originarios. Están repartidos en 90 países. Los conforman más de 500 millones de personas. Y una sola de ellas, sí, un solo indígena en todo el planeta puede presumir de un título en arqueología. Investigué si existían otros arqueólogos y no lo hay. Llegué desde Australia, desde Oceanía, comencé a pasar por allá, subir, vine por Norte de América y llegué. No hay. Él mismo utilizó las técnicas de investigación que aprendió en la universidad para descubrir que pasará la historia como el primer arqueólogo indígena. Es colombiano, de la Sierra Nevada. Tiene 32 años. Se llama Diomedes Izquierdo. O, bueno, así le decimos quienes nos enredamos al pronunciar su verdadero nombre. ¿Qué me acaba de decir? Mi nombre es Diurimarco. ¿Yuvarimarco? ¿Y eso qué significa? Padre de la claridad. Es orgullosamente Arhuaco, descendiente de los chipchas. Nacido en Nabucímaque, la capital de la sierra, donde la tierra sagrada y los arqueólogos son vistos como seres sospechosos, hombres que excavan sus territorios y se llevan sus objetos para convertirlos en piezas de museo. Entonces, entre los Arhuacos no era bien visto un arqueólogo. Exacto, porque se está llevando la última riqueza que nos queda. Entonces, veo una sorpresa, esto no puede estar pasando. Y llegó acá, ahí llegó el guaquero. Repite que él no es ningún guaquero. Es un arqueólogo con título de la Universidad Externado de Colombia. Un profesional que quiere investigar a fondo la historia de su pueblo sin necesidad de abrir huecos por todos lados para llevarse las herramientas o las cerámicas que sus antepasados se esculpieron. Y deja claro que antes de hacer cualquier trabajo, les pedirá permiso a los mamos, los guías espirituales de su pueblo. Los mamos dicen que nos han orientado milenariamente de que el territorio se debe conservar. Si yo hago una excavación en mi territorio, obviamente altero el entorno, afecto las fuerzas energéticas. Que exista hoy un arqueólogo en la comunidad de Arhuacos es todo un honor para muchos, pero para otros siempre ha sido más bien una necesidad. No es lo mismo que venga un extraño a explorar sus tierras sagradas e interprete su historia con una mirada ajena, a que lo haga un local que entiende su cultura a la perfección. Alguien que cuide su propio legado, sangre de su sangre. ¿A qué casta pertenece usted? Mi casta es la casta busintana. Busintana. Interpreten las leyes naturales, de las leyes cósmicas. Para Diomedes la Sierra Nevada es su propio pedazo de paraíso. Por eso nos pidió hacer la entrevista allá, rodeado de sus montañas y de su gente, en un resguardo que parece escapar del paso del tiempo. También nos pidió permiso para mientras hablábamos usar el popor, ese recipiente tradicional en que los hombres arhuacos mezclan polvo de concha de mar con hojas de coca y luego los saborean o mambean, como dicen ellos mismos. Porque aquí abarca el mundo marino, la tierra y la parte cósmica. Ok. Entonces el universo está en nuestra mano. Ahora Diomedes se declara un arqueólogo orgulloso, capaz de identificar y analizar documentos, restos humanos o fósiles de muchos siglos atrás. Pero la verdad es que al principio de la carrera no entendía ni mu. Ni siquiera sabía bien que era esa vaina tan rara que estaba estudiando. Yo demoré cinco semestres como para comprender que era arqueología. La mitad de la carrera. De ahí es que ya comienza la parte ya de campo. Comienzo a ver las teorías y esta teoría se podía cumplir haciendo en mi territorio o aplicando en algún lugar. Sentí que se me quitó una venda del ojo. Este hombre camellador y metelón no solo se quitó la venda de los ojos, sino que se convirtió en el alumno ejemplar. Se metió con toda en el cuento de la arqueología, pasó todas las materias y recibió el diploma que tantas veces soñó. ¿Por qué Diomedes? En su momento entonces tocaba bautizarse. Allá el cura me bautizó con el nombre Diomedes. ¿Y no será que al padre le gustaba mucho Diomedes Díaz? Es posible. Quienes lo conocen de siempre dicen que es tan sencillo como uno lo siente de entrada. Aunque hoy en día es toda una celebridad entre su casta. Conocidos y desconocidos lo saludan. Le dicen que lo vieron en un noticiero o en una revista. Le maman gallo con que ahora es el segundo Diomedes más famoso de Colombia. ¿Usted fue el primer bachiller en la historia de su familia? Así es. ¿Sus papás hasta qué grado estudiaron? Mi papá hizo hasta quinto de primaria. ¿Y su mamá? Segundo de primaria. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Somos ocho. ¿Algún otro estudio? Soy el primero de la familia en lograr una carrera profesional. La Sierra Nevada de Santa Marta tiene 57 asentamientos indígenas y según el último censo más de 50 mil personas viven ahí. Hay tres maneras de llegar a la parte alta. En helicóptero, caminando durante días por laberintos de tierra que se entrecruzan. O en camionetas altísimas, engalladas para superar las piedras inmensas que hacen sentir permanentemente que uno se va a voltear. ¿A qué edad empezó a ir al campo a trabajar? A los siete o ocho años teníamos que aportar en algo, a limpiar huertas un ratico o ir a recoger agua. En Nausimaki, su pueblo natal, lo recuerdan como un niño curioso y preguntón. Sonriente y obstinado. Estudioso. Y eso que en su familia siempre pensaron que un pequeño tan juicioso resultaba más útil en un cultivo de fique o de café que en un salón de clases. ¿Qué hacían sus padres? Mi papá es guía espiritual y mi mamá pues haciendo su mochila, vendía mochila para pagar mis cotas, para comprar mis cuadernos. Completó el preescolar y algo de la primaria en su pueblo. Y no recuerda bien si tenía 10 o 11 años cuando su papá consideró que ya estaba en edad de trabajar en forma. Entonces lo llevaba a una parcela alejada de todo y de todos. Y aunque a uno desde la ciudad le pueda parecer una locura, se quedó solo. Cultivaba frutales, criaba gallinas, aprendía a valerse por sí mismo. Y yo estando allá pues, yo dije, yo inicié estudiando y ahora qué, yo no me voy a quedar así. Me dediqué a estudiar. Cuando mis padres regresaron, yo ya estaba en segundo grado. Preguntando entre los pocos humanos que se cruzaba, el mismo Diomedes buscó una escuela por ahí. Llegamos Diomedes, ok. ¿Más? Y convenció a la profesora de que lo recibiera. Y lo jugó a los pueblos cercanos para cambiar huevos de sus gallinas por lápices y cuadernos. Pero había un pequeño problema. Era pilo, sí, pero no hablaba bien español. ¿Cómo se llama la lengua que ustedes hablan? La lengua de nosotros se llama Icmo. ¿Y a qué edad más o menos usted dice ya aprendí a hablar en español? Fue más o menos de los 13 a 14 años. No entiende todavía cómo lo recibieron en el colegio que daba varias lecciones en español. Ni cómo aprendió a leer y a escribir. Solo se le ocurre que pudo ser a punta de fuerza de voluntad. Se quedaba hasta altas horas de la noche con un libro abierto, a la luz de una lámpara de gasolina. Y por ahí se le fueron metiendo palabras y frases. ¿Cómo se iba hasta la escuela? Caminando. ¿Caminando y cuánto se demoraba? Siempre me quedaba lejos, dos horas más o menos. ¿Y eso que usted camina rápido? Sí, uno al trote. ¿Quiere decir que la tierra de los leones? El estudio para Diomedes no solo era un privilegio, era toda una travesía. Dos horas de ida y dos más de vuelta pasando por barriales y riachuelos. Confiesa que llegó a caminar hasta 18 horas seguidas para visitar un cultivo en la parte más alta de la sierra, donde todavía hay nieve. Pero él está convencido de que cada paso ha valido la pena para estar donde está. ¿Caña de lata se llama? Y con esto también se prepara la harina del poporo. ¿Puede creer todo lo que ha logrado? Llegué a pensar que estas cosas no se me iban a dar. Es una historia muy humilde. Hoy en día la humildad no me quita nada. Nada le quita la humildad, ni tampoco las ganas de caminar. Cámaras y trípodes al hombro lo acompañamos a echar pata por los caminos que rodan el resguardo de Simón Urúa, donde lo apoyan con sus investigaciones. Y también hasta las piedras con inscripciones milenarias que Diomedes interpreta con uno de sus hermanos, que es Aprendiz de Mamo. Como arqueólogo es proteger como patrimonio. ¿Cómo nos llama a nosotros los que no pertenecemos a su etnia? Bonacho o hermanos menores. ¿Por qué? A los pueblos originarios le entregaron las leyes mayores, las leyes naturales. Mientras que los hermanos menores parte de una norma, de una constitución elaborado de acuerdo a su conveniencia. ¿Cómo se llama el gorro que lleva puesto? Tutusoma. Para los arhuacos, el Tutusoma no solo representa el pico nevado de la sierra, sino que contiene el pensamiento del hombre. Diomedes se considera un indígena moderno. El simple hecho de haber ido a estudiar a Bogotá sí lo demuestra, pero deja claro que es fiel a sus tradiciones. Por eso, durante los cinco años de carrera usó siempre sus ropas típicas y mascó la tradicional hoja de coca, aunque muchos lo miraran raro. Cuando uno sale allá, de una vez van sacando la cámara y van tomándole fotos. Simplemente lo ven como para reírse. A veces uno no pronuncia bien el español, entonces también se reía. Dicen que el que ríe de último, ríe mejor. Y el que ríe hoy es Diomedes. Nadie le quitará nunca el hecho de ser el primer indígena en graduarse de arqueología. Pero antes de entrar a esa carrera, tuvo que consultar con los mamos, amos y señores de la sabiduría espiritual de su pueblo. Yo decido hacer la consulta con mis padres y otros mamos que siempre me han acompañado a tomar una decisión sobre qué carrera debo pensar. Un momento me dice, tiene que estudiar algo que esté relacionado con lo propio. Lo que quiere decir es que tu formación académica debe respaldar el conocimiento milenario del pueblo arhuacos. La Sierra Nevada para los arhuacos es el corazón del planeta. Así que nosotros también tuvimos que pedir un permiso a los mamos para pisarla. Diomedes nos explica que es como una especie de ritual cósmico y que solo los guías espirituales saben si somos o no dignos de estar en su territorio. Ahí está el mensaje y el permiso que ustedes acaban de solicitar. Luego así ya poder dialogar aquí con el mamo y con la autoridad. Tras graduarse de bachiller, Diomedes hizo unos cursos sobre agronomía en el Sena. Pero nada de eso lo dejaba tranquilo. Estaba convencido de que él estaba hecho para cosas mucho más grandes. Luego de hacer esa consulta yo demoré como dos meses. Me fui para la finca porque en un momento era difícil acceder a una educación superior. Uno que no tiene palanca. Ni plata. Había la voluntad, pues no tenía ese que andaba sin poder. Aquí hay cuatro puntos. Hasta que supo de la beca que ofrecía la universidad externada. Un hermano que trabajaba en Bogotá se enteró sobre la oportunidad y le contó. Y Diomedes no tuvo tiempo ni de meditarlo. Tocaba postularse ya o ya. Debía lanzarse al vacío sin pensarlo dos veces. Sin mente, como dicen por ahí. Arqueología, ¿qué será eso? Yo dije, pues si es una universidad, yo voy a ir. Necesitaba llegar rápido a Bogotá. Y demostrar que era más importante tener ganas de estudiar que saber cuáles eran las materias a las que se enfrentaría. Total, ese era el mandato de sus guías. Entonces, debía estudiar algo relacionado con la tierra y las raíces. Y eso de arqueología sonaba que tenía algo que ver con la tierra y las raíces. A las dos de la tarde tenía que presentarme allá en Bogotá a la entrevista. Y yo no me había montado ni avión ni nada. ¿Qué sintió al montar en avión por primera vez en su vida? Pues no sabía si iba a aterrizar de nuevo. Para su tranquilidad, el avión aterrizó sin problema. El que no aterrizó del todo bien fue él. Dice que a punta de carisma y amabilidad se ganó a los entrevistadores y le dieron la beca. Pero después llegaron los problemas. Aparte de que se le dificultaba el estudio, solo comía una vez al día para ahorrarse unos pesos. Igual, estaba dispuesto a lo que fuera con tal de conseguir ese diploma. ¿De qué vivía? ¿Dónde conseguía esa plata? Yo aprovechaba de ofrecerle mis productos que llevaba de acá de la sierra. ¿Qué productos? Llevaba mochila, arhuaca. También llevaba el café. Se graduó con honores. Y hasta fue elegido para dar el discurso de grado frente a varios miembros de su comunidad. Me permitió no olvidar mis raíces y la lucha por nuestro pueblo. Que viajaron de la sierra para aplaudir. Y de la nada me salieron las lágrimas. No era el nervio. Mucha gente pensaron que yo estaba nervioso. ¿Entonces por qué lloraba? Porque sabía que me había tocado algo difícil. Durante ese momento... Se volvió a emocionar, vea. No, me acordé de muchas cosas, ¿no? Que no había sido fácil de estudiar. Hoy Diomedes sabe que ese esfuerzo tan grande que ha hecho le ha dado una recompensa a un mayor. Finalmente, fue él quien abrió el camino. Y espera que detrás suyo vengan muchos arqueólogos indígenas más. Porque puede que él haya sido el primero, pero seguro no será el último. Diomedes ya está trabajando con los guías espirituales y con otros miembros de su comunidad para construir el primer centro de investigación arqueológica 100% aruaco. Mucha suerte en ese proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!